Hola, ¿qué tal? Somos una Nova Scrap y hoy venimos, bueno, más bien que venimos, vengo, vengo. Vengo con... para enseñaros una cosita, una cosita que he redescubierto después de un montón de años y que me pareció tan interesante que quiero que lo veáis vosotros también, o sea que es una cosa más bien mía que de las dos. Os cuento, mi madre, mi madre vive, mi madre este mes, el último día del mes, cumple 85 años, mi madre se llama Josefa y aunque es el cumpleaños de ella en este mes, cuando ella era jovencita, realmente no celebraba el cumpleaños. Como se llama Josefa, lo que realmente celebraba era el santo, San José. Entonces era muy típico que se le mandaran tarjetas de felicitación y curiosamente no era el cumpleaños lo que se le felicitaba sino el santo. Bueno, algunas de estas tarjetas pues me las regaló ella, pero hace un montón de años, cuando yo misma era una cría. Y bueno, ya en aquella época a mí me gustaban mucho estas cosas, por eso me regaló parte de esas tarjetas. Lo que pasa es que se guardaron en una caja, en un armario, luego me casé, cambiaron de casa, esa caja fue para la parte alta de un armario y pasaron años allí guardadas. Entonces lo que ha sucedido es que el otro día, pues buscando otra cosa, que no tenía nada que ver con esto, me tropecé con la caja. Y las saqué, y saqué las tarjetas y me di cuenta de una cosa, que las miraba de una manera completamente distinta como yo las miraba cuando tenía 15 años. Me di cuenta de que empecé a mirarlas con los ojos de una scrapera. Y creo que entendéis lo que os estoy diciendo. Y me encontré con sorpresas, cosas que me hicieron reír. No son muchas, pero son lo suficientemente antiguas. Estas tarjetas tienen una media de 60 años y más, como para que me apetezca enseñároslas. Seguramente que vosotros en vuestras casas también, luego me comentaréis, pues también tengo de mi madre y de mi abuela. Bueno, puede ser una cosa muy interesante. Yo os voy a enseñar lo que tengo aquí. Mirad, os voy a enseñar por partes. Esta debía de ser un tipo de tarjeta muy típica, porque realmente es una fotografía de una mujer muy guapa, con una pose muy romántica y demás. Era una foto, tiene mucho gramaje la foto. Y ya veis cómo se conserva. Algunas están fechadas, otras no, pero todas son de alrededor de esa edad. 1953. Esta postal tiene 66 años, esta tarjeta, y la recibió cuando mi madre tenía 19. Tiene todo el brillo de la fotografía, etcétera, etcétera. Os sigo enseñando esta. Esta sigue siendo una fotografía, pero ya está más compuesta. Es una foto sola y ya está. Pues ya tiene felicidades, es en color. Es una niña así sentada con el gatito, está tejiendo. Bueno, está en 1956. O sea que esta tarjeta tiene 63 años. Y es curioso porque, fijaros, está escrita máquina. Es de un amigo. Y en rojo. Me llamó mucho la atención. Es escrita máquina en esa época. Mi madre tenía 22 años cuando recibió la tarjeta. Por cierto, se casaría el año siguiente, con 23. Tiene unos colores después de 63 años, bueno, súper vivos. Es impresionante. Es impresionante. Os sigo enseñando. Bueno, una de las que yo sé que son de la época, fíjate, 19 de marzo, pero no la fecharon con el año. Pero se ve que es muy antigua también. Y esta, sé que procede de Galicia, porque, bueno, mi madre tenía unos familiares, un tío, en concreto, viviendo en Galicia. Y se la mandaron desde allí los primos. Y es muy graciosa la tarjeta. Os la voy a enseñar un poquitín más cerca. Porque aparte de que la galleguña está agarrando al galleguño para que no se largue, lo que pone abajo es muy simpático. Y dice, ay, Pepiño, por Dios, no te vayas. No sé, va a tener una media. Si son los primos, una media de 60 años también. Os sigo enseñando. Bueno, esta tarjeta es preciosa, es súper fina. Esto ya es un dibujo. Ya veis lo que pone. Y tiene de especial, pues que ya no lo tiene. Es una pena, pero tiene una pulserita. Todavía se nota algo. Con brillantina, los cuellos también tenía un poquito de brillantina, alguna flor. Ya no consigo. Yo sí todavía, sí, bueno, todavía conseguimos que se vea algo. Esta tarjeta está sin fechar. Es una pena. Es una pena. Pero aunque no está fechada, tiene unos colores divinos. Es súper fina. Se la regala o se la manda una amiga que se llamaba Bárbara. Y os voy a leer el texto porque a mí el texto me pareció de lo más tierno. Esto es meter un poco en la vida privada de mi madre, pero no puedo evitarlo. Os lo leo. La llamaban Josefina. Josefina, te veo triste y un poco pensativa. No te hagas ilusiones creyendo que eres guapina. Son los primeros 100 años que piensa uno en amores y los otros restantes recordando sin sabores. Bueno, a mí me parece precioso, precioso. Ya veis. Bueno, otra fotografía. Esta sí que está un poco más compuesta. Es la típica foto brillante de una niña. Pone felicidades. Y esta sí está fechada. 19 de marzo de 1950. O sea, mi madre tenía 16 años. O sea que la tarjeta tiene casi 70, 69 años. No está mal, ¿eh? Cómo se conserva. La verdad es que el gramaje es muy bueno, ¿eh? Y bueno. Está muy bonita. Está muy bonita. Vamos con otra. Otra que está sin fechar. Es una pena. Y efectivamente también para felicitarle el santo. Una niña que está en el mar, muy enfadada, por cierto. Mirad, ¿eh? Qué enfadada está. Tan feliz como era sola entre cielo y mar. Pero ahora recuerdo que no sé nadar. Fijaos. Y ahora os voy a enseñar la que más sonrisa me sacó. Voy a retirar las demás. Porque fijaros, está súper deteriorada. En 1956. O sea que la tarjeta tiene 63 años. Y ya estáis viendo los claveles. Está muy deteriorada, ya os digo. Pero me río. Me río porque... Porque ahora estamos todas locas, ¿verdad? Con el pop-up. Y esto que se abre y que hace así. Y que hace asá. Y que se levanta esto. Y que se levanta lo otro. Vamos a ver. Pero de verdad no os creemos nosotras, las scraperas actuales, que hemos inventado el pop-up. Os voy a enseñar lo que es pop-up. ¿Ya veis los claveles? Español. De hace 63 años. Mirad. Ahí la tenéis. Esperad que la acerco. Con sus claveles. Con sus claveles en la mano. Su vestido de faralá es... Con todo. Mirad, mirad. Es muy curiosa, ¿eh? Y una clavelada alrededor que nos... Vamos. El... El pelo... Muy... Es tremendo. Me hizo sonreír. Fijaros que curioso, ¿eh? Fijaros como está hecha. Que también me sorprendió. Es... Es... No tiene las medidas de 1 a 4 de un folio. O sea que tiene otras medidas diferentes. Pero es un folio. Y además, o sea... Es de... Será de 100 gramos o una cosa así. Lo que hicieron fue coger el folio entero. Luego imprimieron los claveles y demás. Lo doblaron para darle consistencia en 4 trozos. Y luego ya le pusieron la sevillana. Vamos a poner que es sevillana. Y nada, el sistema es muy sencillo, ¿eh? Parte del vestido es el que se pega. Y luego por detrás, pues... Para obligar a que esto vaya hacia adelante. Lo que han cortado es un trozo de papel. ¿Eh? Fijaos. Pegado ahí. Y nada. Esto es lo que demuestra... Que no se estropee. Esto es lo que demuestra que el pop-up es algo muy, muy, muy antiguo. Y muy simpático. La verdad es que la tarjeta está... Está divina. Está divina. Bueno, 63 años de pop-up. Tenemos aquí. Impresionante. Ahí ya veis, ¿eh? Al ser una simple hoja de papel, sí que ha hecho más que... Aquí hay tarjetas que son más antiguas, ¿eh? Habíamos dicho que esta tiene casi 70 años. Ha hecho mucha más mella, obviamente, en el papel que en el papel fotográfico. Pero bueno, a mí el abrirla me encantó. Me encantó. Me parece una joya. Bueno, pues nada. Contadme, contadme si vosotros también tenéis tarjetas tan antiguas, ¿eh? Que seguramente que igual me decís, pues yo tengo tarjetas de mi bisabuela y tienen más de 100 años. A mí me hizo mucha ilusión encontrarlas. Bueno, nada. Un impas y seguimos con los tips. Venga, un saludo a todos. Venga, un saludo a todos.